Bueno, desde HF Argentina por cuarto año consecutivo estamos participando de esta marcha del orgullo, celebrando esta gran fiesta de la diversidad, es la marcha más grande de toda Latinoamérica, llevando un mensaje de prevención, repartiendo preservativos gratuitos como único método más eficaz de prevenir el VIH y otras infecciones de transmisión sexual y también entregando otros regalitos, invitando a todas las personas a que puedan hacerse una prueba rápida de VIH, le vamos a dar los lugares donde se pueden acercar porque no hay nada mejor y una gran oportunidad en conocer cómo nos encontramos frente a la epidemia y saber si vivimos con VIH o no y de esa manera acceder a un tratamiento integral. Bueno, la verdad que la gente se acerca muy bien, es muy agradable y muy abierta acercarse a recibir los preservativos y toda la información que nosotros le brindamos, también por supuesto como nos acompaña Moria y las Drag Queen, también es algo que a la gente le gusta mucho, viene, se acerca, se saca fotos y bueno, siempre invitando a encontrarnos en Twitter, en Instagram y en Facebook como AHF Argentina y también muy importante entrar a la página web que es testdvih.org y encontrar todos los lugares donde nos podemos hacer el test de VIH, no solamente de AHF Argentina, sino de todos los lugares del país, así que siempre es importante saber.